A lo que me habías preguntado, estaba mirando, creo que de hecho hay una foto por ahí de mi padre con Rocío. Yo no sé toda esta historia, yo te lo dije el otro día cuando tuvimos la entrevista. Es una persona a la que he tratado desde que yo era evidentemente más pequeño que ella y mi madre siempre tenía una vinculación muy grande con su madre. De hecho, yo recuerdo de las primeras personas que llegó al tanatorio cuando falleció mi madre fue Rocío y que además pasó una anécdota muy curiosa porque parecía que... A ver, hubo un rumor de que alguien le había hecho una... Aclaro que no ocurrió, o sea, quiero decir, empiezo porque es muy sordio, entonces aclaro que no ocurrió, pero hubo un rumor de que alguien le había hecho una foto al féretro de mi madre. Y entonces, in situ en el tanatorio. Entonces, eso de pronto llega a oídos de Rocío. Y en vez de coger y dar, pues oye, ha pasado esto, tal, no sé qué, ella empezó a coger a una serie de personas que iban con ella y se fueron en busca de la persona que sospechaban que había sido y la acorralaron y poco más o menos que hubo allí una especie de motín porque ella le exigía que le enseñara la foto. Te quiero decir, Rocío tuvo una adoración por mi madre que era mutua. La primera vez que Rocío conocía a mi padre, lo primero que hizo fue cortarle el pelo con unas tijeras bruscamente. Te quiero decir que siempre ha habido una muy buena... Yo, te lo dije el otro día, su historia, su sufrimiento, mejor dicho, más que su historia, no puedo más que creérmelo en base a lo que yo he visto y he vivido. Todo lo demás, yo no tengo ni idea. Lo que sí te digo es que, al final, una cosa que está tan confeccionada por tantas manos es muy, muy, muy difícil que acabe encajando a todo el mundo porque es inevitable. O sea, siempre va a haber personas que tiren paulado para el otro. Y al final, la verdad, es la primera víctima de la guerra. O sea, eso ocurre el día uno. Pero es un problema que la gente no se dé cuenta de que yo puedo tener o puedo creer a una persona o puedo creerme su historia sin necesidad ni de enemistarme de otra o de simpatizar con ella o lo que sea. Que yo creo que es un problema que está ocurriendo. Yo creo que, al final, la gente tendría mucho más en común y acercaría mucho más posturas si hubiese cierto diálogo porque yo estoy seguro que vosotros tres hay cosas que os encajan de un lado y que otras que no os encajan del otro y viceversa. Yo... Hablaba muchas veces, claro. Y le hemos criticado. Hemos hecho crítica. A ver, hemos hecho crítica. Hemos intentado, tirando de hemeroteca, ver qué cosas encajaban, qué cosas no encajaban y qué cosas estaban contradiciendo. O sea, que sí, que como todo, al final ha habido en cosas en las que no teníamos datos y hemos especulado, hemos lanzado nuestras hipótesis, pero en la medida de lo posible hemos tirado de hemeroteca. ¿Sabes lo que te digo? Yo te voy a contar una cosa personal, Adame. Mira, yo en determinadas ocasiones me he visto en circunstancias en las que he sido incapaz, de verdad, incapaz, y me considero meridianamente capaz en según qué cosas. He sido incapaz de argumentar, de demostrar, de contar, de explicar, lo que sea. ¿Por qué? Porque al final hay tanta corriente informativa que aunque tú sepas que es tu verdad, porque lo has vivido y porque lo has presenciado, lo que sea, pero te hablo ya de cosas mías, de mi madre, de mi familia, lo que sea. ¿Por qué? Porque en un determinado momento tú sales en un sitio y te pregunta una cámara y tú contestas algo en ese momento que a lo mejor conviene, no conviene, no que esa mentira, sino que lo dices de una manera, lo dices de otra, dices más, dices menos. Claro, lo que tú no puedes imaginar es que eso, 8, 15 o 20 años después, va a venir alguien a decirte, no, es que usted este día dijo esto. Claro, es que... Te quiero decir... Has tenido meroteca desde pequeño y claro que... Yo lo digo de verdad con conocimiento de causa. Esa purga de pasar toda la vida al microscópico, como si fuese una película, decir, no, no, mira, es que esto encaja aquí y aquí y aquí, no le pasa a nadie. A nadie. Porque una discusión que tú tuviste hace 15 años con una pareja, con un ex o con lo que sea, tú la viviste de una manera y yo la viví de otra. Exacto. Y no le puedes acordar cómo fue exactamente. Correcto. Y tú te puedes acordar de una parte y la otra parte se acuerda de otro cacho. Y tú se lo contaste de una manera a una persona con una intención y yo de otra. Y te quiero decir, es muy, muy, muy complicado, de verdad, lo digo de verdad y no estoy defendiendo a ninguna de las partes. Yo no tengo feeling con una de las dos partes implicadas por, a su vez, por amistades comunes que tienen que son obvias. Obvio. Pero tampoco... No, eso lo he pensado yo desde el primer momento. Sí, no, claro. No, no, no. Es más que lógico. No las tengo, pero ¿sabes por qué no las tengo? Porque por lo mismo que estamos hablando, porque yo respeto muy bien que tú tengas afinidad con determinadas personas, lo respeto, pero eso me impide tener contacto contigo. Porque yo, claro, pero pasa lo mismo, porque yo me cargo de razón y te digo, ¿cómo puedes no creerme en esto? Y la otra parte se carga de razón y dice, no, ¿cómo puedo no creer a mi amigo? Y veis, ya tenemos un conflicto. Entonces, es muy difícil desentramar una cosa así. Yo me gustaría que la gente lo viese y dentro del salseo y de toda esta historia, pero, hombre, ¿qué tal? O sea, que venga mi gente hoy a decirme barbaridades que a mí me da igual. O sea, yo no sé si se piensan que van a generar algún tipo de sufrimiento en mí o no, pero sí me ha llamado la atención porque al final, pues son personas que están dedicándole un, no lo sé, un interés y un dolor y un sufrimiento a algo que no va con ellos. Pero aquí el componente de... Y yo esa parte la entiendo y lo digo de verdad, no lo digo irónicamente. El componente de grupo, el componente grupal y familiar hace mucho. Cuando tú te consigues sumarte a una causa en la que tienes afines y todo eso consuela mucho y el problema es que fanatiza mucho.